Música en la mesa, brilla la secuencia, que más puede pasar Quiero la noche, la compañera, de nuestra felicidad Música en la mesa, brilla la secuencia, que más puede pasar Música en la mesa, brilla la secuencia, que más puede pasar Música en la mesa, brilla la secuencia, que más puede pasar Música en la mesa, brilla la secuencia, que más puede pasar Quiero la noche, la compañera, de nuestra felicidad Música en la mesa, brilla la secuencia, que más puede pasar Música en la mesa, brilla la secuencia, que más puede pasar Música en la mesa, brilla la secuencia, que más puede pasar Música en la mesa, brilla la secuencia, que más puede pasar